Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el hospital Hipólito Uname con la doctora Karina Altamirano porque hay noticias muy positivas respecto a las pruebas moleculares rápidas que ya se están aplicando en este centro de salud. Doctora, mientras vamos a ingresar a un laboratorio, por favor, cuéntenos en qué consiste, en cuánto tiempo se podrían tener estos resultados. Desde el 28 de septiembre venimos realizando las pruebas moleculares, que son rápidas porque los resultados los podemos tener en el mismo día que fueron tomadas las muestras. Como ustedes observarán, tenemos un área, este es el área del cargado del ARN, el virus fue extraído con anterioridad, para finalmente el procesamiento de la muestra. Mediante una reacción isotérmica, ¿no? Entonces, la reacción isotérmica es lo que dura los 45 minutos. Finalmente, vamos a, mediante una reacción colimétrica, un cambio de color, se va a poder determinar la positividad o negatividad. En este caso, el color amarillo indica un paciente positivo para el SARS-CoV-2 y el color rojizo o rosadito significa negativo para SARS-CoV-2. Esto es registrado, ¿no? Y finalmente, ¿no? Lo ingresamos al Sistema Nacional del MINSA, al MEDDA. Ahora, doctora, todo este proceso, ¿cuánto tiempo dura? Desde que se toma la prueba hasta que se registra en el sistema que ha mencionado. Esa es una de nuestras fortalezas como hospital, porque nosotros tratamos a los casos sospechosos, es visto por el médico de emergencia, quien indica la prueba, se toma la prueba, esta prueba es traída acá al laboratorio, va a haber un procesamiento acá en el laboratorio, ¿no? Y finalmente, los resultados son subidos al Sistema Nacional aproximadamente unas cinco horas desde la toma de muestra del paciente. Ahora, ¿todo paciente se va a someter a esta prueba o qué requisitos o quién determina qué paciente o qué no se debe aplicar a esta prueba? Hay criterios clínicos, hay protocolos de atención, ¿no? Entonces, pacientes con sintomatología menor a siete días son candidatos a esta prueba. Los que ya tienen mayor tiempo, ¿no? Ya lo recomendable son pruebas de determinación de anticuerpos. La paciente es la información que tenemos, entonces, a esta hora de la tarde. Adelante contigo, Néstor. Gracias, Brian.